Cuando concurrimos a celebrar un Bicentenario de Independencia de Antiguas Metrópolis, ¿qué mejor homenaje podríamos hacerle a nuestros próceres, empezando por Bolívar, si no es el firme propósito de garantizar que durante los 200 años que siguen, todos nuestros pueblos, en especial nuestras niñas y nuestros niños, tengan asegurada la educación, los servicios de salud, un medio ambiente sano, igualdad de derechos y oportunidades, el respeto absoluto a la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, en fin, libre de todas las lacras que aún impiden culminar los anhelos de justicia y de bienestar de nuestros pueblos, porque fue por esto por lo que lucharon nuestros próceres hace dos siglos. Por todas estas razones y con ese espíritu mi país, no sólo ha venido participando activamente en el proceso de la SRAC, desde el momento mismo en que la idea inicial se asomó por allá del año 2008, sino que con ese ánimo y enmarcado en ese espíritu, en nombre de la Presidenta Laura Chinchilla, del Gobierno y del Pueblo de Costa Rica, hemos solicitado respetuosamente la consideración de Costa Rica para presidir la Comunidad de Estado latinoamericanos y caribeños para el periodo 2014. Agradecemos profundamente a nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños por el honor de apoyarnos y nos complacerá muchísimo recibirlos en Costa Rica dentro de dos años, para cumplir una vez más con nuestra vocación de tender puentes en este largo y abrupto, pero a la vez esperanzador y hermoso camino hacia el bienestar de nuestros pueblos y en nuestra maravillosa región. Señores Presidentes y Presidentas, en este espacio de diálogo y de concertación debe de imperar la solidaridad entre sus miembros, a fin de que nuestros sistemas democráticos se fortalezcan y maduren aún más y asimismo, para que seamos capaces de lograr una mayor presencia en el contexto internacional mediante el desarrollo de posiciones comunes. Costa Rica, como lo ha manifestado en reiteradas ocasiones, concibe este nuevo mecanismo a partir de una estructura similar al Grupo de Río, que como foro de diálogo y concertación ha funcionado de manera exitosa a lo largo de los años y desde aquel histórico preámbulo que fue el Grupo de Contadora que tan importante papel jugó en Centroamérica. En este sentido, hemos abogado para que la CERAC tenga la misma flexibilidad del Grupo de Río, porque cuando se tienen buenos propósitos y ánimo de ejecutarlos, es fácil caer en la tentación de crear pesadas sistemas burocráticos que terminan, irónicamente, anteponiendo sus propios e intrincados procedimientos a sus nobles fines. Es por ello que nos complace sobremanera que el documento constitutivo de la CERAC responda a estos criterios de maximización de los recursos y de flexibilidad y de eficiencia. Señoras Presidentes y Presidentas, nuestro país tiene un particular interés en que este nuevo mecanismo que ponemos en funcionamiento aliente el fortalecimiento democrático de nuestros sistemas e instituciones políticas y que éstos sean capaces de superar las amenazas que los acechan. Cualquier proceso que respalde la consolidación de la democracia representativa y participativa en nuestros países contará siempre con nuestro pleno apoyo. Es en este sentido que nos complace mucho que haya sido adoptada la Declaración Especial sobre la Defensa de la Democracia y el Orden Constitucional. Por otra parte, Costa Rica estima que la CERAC no debe ni tiene por qué competir con ningún otro mecanismo regional ya establecido. Por el contrario, puede ser complemento de estos. Costa Rica como parte del SICA, de la EEC, de la OEA, de la Cumbre de las Américas, de la Cumbre de Tuxtla, del Proyecto Mesoamericano, del CELA, entre otros organismos regionales, propicia a las mejores relaciones entre los mismos y entre estos y los organismos de los cuales nuestro país no es parte, como son Mercosur, el ALBA, UNASUR o ALADI. Señores Presidentes y Presidentes, Costa Rica es un país ubicado en el hermoso puente continental centroamericano. En ella brota una exuberante y variada biodiversidad como producto de esa singular confluencia geográfica entre el sur y el norte. Asimismo, como resultado de una tradición democrática y pacifista que hemos ido forjando a lo largo de los años, en el costalicense se ha inculcado una vocación por el diálogo para dirimir casi cualquier diferendo. Puede decirse que el recurso a la conciliación es casi tan natural en él como lo es el entorno ecológico en el que vive. En otras palabras, nos inclinamos a tender puentes antes que anteponer vallas. Sin embargo, hay temas en donde debemos ir como región frontalmente, entre ellos la lucha por el desarrollo sostenible, en especial contra los efectos del cambio climático, que nos ponen en peligro a todos, incluso la propia existencia de algunos de los países caribeños y de algunas regiones de los países centroamericanos. En esta tarea común está por encima de cualquier diferencia que tengamos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicepresidente Alfio Piva. Saludos a la presidenta y al pueblo de Costa Rica. A continuación, ya nos quedan, según el papel que tengo aquí, cinco intervenciones de los cancilleres del Perú, el Salvador, Bahamas, Belice y el embajador de Guyana. Así que le doy la palabra al canciller del Perú, Rafael Roncayolo. Tocayo, ¿dónde anda? Tocayo, sí. Por favor. Muchas gracias, señor presidente Tocayo. Señores jefes de Estado y de Gobierno y jefes y jefas de delegación, les traigo el saludo del presidente Ollantumala, quien lamenta muchísimo no poder estar personalmente presente en esta reunión, pero que me encarga en particular saludar, agradecer y felicitar al gobierno y al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela y al presidente Hugo Chávez por la organización de esta cita tan importante, en la cual el Perú participa con una larga vocación y un largo compromiso integracionistas. Somos fundadores con otros países de armar.